Hace poco le pedí matrimonio a mi novia Valentina Ya te puedes voltear Y ahora estoy frente a una de las aventuras más grandes de toda mi vida Porque debo organizar una boda en la playa Lo cual es súper difícil y debemos hacerlo en tiempo récord Acompáñame a enfrentar todos estos retos Y a vivir uno de los momentos más importantes de toda mi vida En este video vivirás una montaña rusa de emociones Habrán risas, lágrimas, fiesta y cosas muy inesperadas ¿Estás lista para ver las invitaciones que diseñé para nuestra boda? Sí No, no No, sí mi amor Mi amor, tú eres de piolín No Está bonito, mi amor No Está divertido No, no, no Ya solo faltan días para la boda Así que mis amigos me organizaron una despedida de soltero Y a Valentina, sus amigas, le organizaron una despedida de soltera Así que vamos a ver la diferencia entre una fiesta organizada por hombres y por mujeres ¡No! ¡Solta! ¡Nadien y caje! ¡Sí! ¡Solta! ¿Dónde fue el primer beso de Joel y Val? Joel lo cuenta muy diferente, pero me dice que él solo me iba a dar un pico, pero que yo abrí la boca y que yo me la sé a darle. Se la chocó el tío. Bueno, hay que admitirlo, a las mujeres le quedó más linda su fiesta. Pusieron globos, decoraron todo y además hicieron carteles con mi cara, eso me pareció bastante raro. Pero hay que admitirlo, la despedida de soltero mía fue más divertida. Hermano, me tomaron el teléfono. Y cuando Valentina supo que se va a casar en tres meses, se puso a la tarea de buscar vestidos. Obviamente no me quiso llevar con ella, porque se supone que no la puedo ver en su vestido de novia hasta el día de la boda. Y al parecer ya encontró el vestido elegido, pero no la vamos a poder ver hasta la boda. Falta solo una semana y el día de hoy le estoy ayudando a Valentina a traer sus cosas de su casa a mi casa. Porque después de que nos casemos, ella se va a venir a vivir conmigo. Para Valentina esto no está siendo nada fácil. ¿No te sientes, Valentina? No, está lésbica. Y para su familia tampoco, llevan toda la vida viviendo juntos y ahora se van a separar. Y yo nunca he vivido con una mujer. Bueno, con mi mamá nada más. Cada vez está más cerca el día de la boda. Y ya tenemos todo listo, excepto por un pequeño detalle. Estamos a cuatro días de la boda y todavía no la hemos pagado y no tenemos el dinero. Hermano, pero ya todo el mundo está invitado, ya todo el mundo está preparado, ya todos prepararon sus trajes. No podemos cancelar, ya no hay vuelta atrás. Para este punto es como si todo estuviese poniéndose en contra. Como si hubiese algún tipo de fuerza atacándonos para que Valentina y yo no nos casemos. Valentina se enfermó, le duele todo. Y para ponerle la cerecita al pastel, se cayó por las escaleras. Y yo me estoy cuestionando si esto fue una mala decisión. Tal vez quisimos hacer todo muy rápido, pero ya no hay vuelta atrás. Amigos, tuve que tomar una decisión muy difícil y es que voy a tener que vender mi carro. La verdad sí me duele porque mi carro es el lugar en donde siempre me voy de aventura. Y además es algo que utilizamos para grabarles videos a ustedes. Pero yo mismo me metí en esta situación. Y es algo que voy a tener que hacer. Por favor, suscríbanse, denle like a este video y compartanlo con sus amigos. Quizás eso ayude a que pueda comprar mi carro de nuevo. Al pasar unos días, una persona decidió comprar mi carro. Esto me da mucho alivio porque necesitaba el dinero. Aún no tengo traje. Y lo necesito para mañana. Así que salí con uno de mis mejores amigos, Alex. Empecé a probarme diferentes cosas y hasta ahora no he encontrado nada. Estoy muy estresado porque tengo que conseguir el traje hoy. Y nada me termina de convencer. Hasta que llegué a esta tienda en donde tiene muchos trajes. Y vi este que me encantó. Pero no sé, siento que no parece como si me fuera a casar. Parece que te voy a vender un curso para hacerte rico. ¿Quieres abrir tu propio negocio? Multinivel. ¿Quieres ser tu propio jefe? No me gustó. Y además Alex se está burlando de mis medias. Si vas con esas medias creo que te iría bien. Pero de pronto sacaron un traje azul. Y cuando me lo puse simplemente dije ¡Wow! Está espampanante. Aunque me queda un poco grande. Por suerte en esta tienda me dijeron que lo podían acomodar. Para que quede a mi medida para el día de mañana. Fui muy irresponsable al dejar esto para el final. Pero definitivamente Dios me ayudó a resolverlo. Y el lugar en el que nos vamos a casar queda muy lejos de nuestra casa. Así que para poder ir todos decidimos rentar este autobús gigante. Que nos va a llevar en un viaje de más de 12 horas. Hasta el lugar en el que nos vamos a casar. ¡Epa! ¡Epa! Guárdate eso para la boda. Tú vas allí hermano. Porque yo soy el único que va aquí. No pregunte. Métete ahí. Habla demasiado. Métete más, métete más. Le huelen las patas. Le huelen... ¡Cierren! Este es... Por aquí sale el aire acondicionado y tiene dos modos. No hay y para pingüinos. Si quieres sigue diciendo todas las bobadas. Que al final eso lo va a tener que editar a Alfredo. Que es nuestro editor. ¡Ey! Mano me monté aquí. ¿Será que yo... Mano es que hay un espacio. No, no, no. Devuélvete. Ay, pero ¿estás seguro de que yo no me puedo...? ¡Devuélvete! Suscríbanse a mi canal. Dejen de poner su canal. No pongan el canal de... ¡Torrito! ¡Ay, un león! Así que partimos. Y después de un viaje muy largo llegamos hasta acá. El medio de la nada. Por acá tenemos a Javier. Modo playa. No vayan a poner el canal de Alex aquí. Pero ¿tú qué opinas? Vamos hasta el lugar. Alquilamos un hotel solo para nosotros. Para poder dormir y hacer la boda aquí. El lugar es simplemente hermoso. Esto es el paraíso. Esto es increíble. Tiene playa privada. ¡Mierda! ¡Ya la no se vino! Una piscina que está deliciosa. Nos cocinaron comida deliciosa. Pero todo este lugar no lo hubiéramos disfrutado tanto. Si no fuera porque estamos reunidos toda la familia y los amigos. Lo importante en la vida no es la meta. Sino la gente que nos acompaña hacia ella. Mira papá. ¿Tú qué opinas de esas palabras que acaba de decir Alex? Se le fundió el cerebro. Baila. Baila. Veo que están pasando trabajo. Que la están pasando mal. Este es duro hermano. Y vean. En este lugar hay una hermosa guacamaya mascota. Vamos a jugar con ella. Se ve muy amistosa. Au. Wow. Me echó un mordisquito. Pero se ve que fue un mordisco muy amistoso. Qué linda guacamaya. Creo que le gusta morder. Pero no muerde duro. Incluso se intenta comunicar con nosotros. Wow. ¿Cómo? ¿Es en serio? Wow. La guacamaya se me está montando encima. Qué confianzuda. Ey. 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 Me está intentando morder la oreja. Ayuda bro. Esta guacamaya me tiene sometido. Esta guacamaya está medio loca. Capitán Joel. El pirata. Voy a intentar tomarme una foto con mi novia rápido. Y dejarla de nuevo en su lugar. Eso fue demasiado romántico. Eso nos dio mucho miedo. Así que tómenle captura de pantalla a este momento. Y a todos los que pongan esto en su historia de Instagram. Y me etiqueten los voy a repostear. Y cuando la intenté poner en su lugar. La guacamaya se terminó de volver loca. Porque me pegó un tremendo mordisco en el hombro. Me dolió demasiado. Quedé con un moretón que me duró como dos o tres días. Mañana es el día de la boda. Así que están dejando todo arreglado. Estas personas pasaron toda la noche decorando. Para que todo estuviera perfecto en la boda. Y al día siguiente. Así fue como quedó la decoración. Wow. Esto es más de lo que me esperaba. Todo quedó hermosísimo. Definitivamente esta es la boda de nuestros sueños. Acá ya están casi todos decorados. Por acá está mi prima. Por acá está el primo. En este momento Valentina comenzó a arreglarse desde muy temprano. No sé qué tantas cosas hacen las mujeres para arreglarse. Pero se tardan horas. Yo por mi lado dos horas antes de la ceremonia comencé a arreglarme. Me voy a dar lo que probablemente sea el baño más profundo de toda mi vida. Me rasuré la cara para quedar súper guapo. Y luego mi familia y mis amigos. Nos empezamos a alistar todos juntos. Ahora mismo tenemos que lograr que Joel esté hermoso para el momento en que salga para la ceremonia. Mira qué guapo este tipo. Uy, uy, uy. Mira esos movimientos de cadera hermano. En este momento nos dimos cuenta de algo muy raro. Casi todos los hombres que estuvieron en la boda se vistieron igual. De hecho, mira mi papá. Se está vistiendo igual que nosotros. ¿Qué les puedo decir? Los hombres somos muy simples para vestirnos. ¡Otro más que se vistió igualito! Se le quedó... El collar, ¿por qué? Javier, fuera. No, Javier, tú no puedes. Tú no viniste combinado. Dale para allá, bro, que estamos aquí los hombres. Bueno, aquí tengo el poderoso. Ayúdame acá por atrás para abrir esta vaina. ¿Te sientes listo para esto? Bruno, no sé si estoy listo. ¿Estás listo? 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 ¿Qué vas a hacer con tanto flow? Hermano, yo no sé. Joel, ¿qué vas a hacer con tanto flow? Yo no sé qué voy a hacer con tanto flow, hermano. Como yo siempre tengo la nariz tapada, respiro por la boca y eso hace que se me resequen los labios. Pero hoy mis labios no pueden estar resecos, así que los voy a humectar muy bien. Solo me estoy humectando los labios. Pero al parecer esto no lo puedo hacer enfrente de los demás hombres. Ya terminé de alistarme, así que mis amigos van a orar por mí para que todo salga bien. ¿Qué es esta oración tan rara? Solo me están golpeando. Hoy se vuelve un hombre. Amén. ¡Vamos! Ya vengo, voy al baño. Si se preguntan por qué tuve que entrar al baño antes, es porque estoy muy nervioso. Este es un momento con el que soñé durante toda mi vida. Y por fin llegó. Y antes de ver lo que está por venir, Valentina y yo decidimos hacer un reto. Tenemos que imitar fotos de novios muy increíbles. No sé si lo vamos a lograr, así que vamos a verlo. La primera foto que vamos a imitar es esta. Y ahí donde me ven, me estaba acostando demasiado. Cargar a Valentina con todas las olas empujándote no es nada fácil. Y así fue como quedó el resultado final. La segunda foto que vamos a imitar es esta. Está muy tierna, los dos acostados en la arena. Y este fue el resultado final. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal quedó? Y la última foto que vamos a imitar es esta. Y luego de varios intentos decidimos darle nuestro propio estilo. Y así fue como quedó. A mí me gustó mucho. Imitamos muchas más fotos increíbles. Y las subí todas en mi Instagram. Así que si quieres ir a verlas, te lo dejaré por acá abajo. Y también sigan al crack de Alex que nos tomó estas increíbles fotos. Acaba de aparecer Bruno en la escena. A Bruno y hermano parece que lo revolcó un cochino. Wow, yo pensé que iba a ver a mi hermano, pero ¿quién es este modelo? Llegó el momento de entrar al altar. Normalmente las personas lo hacen caminando muy lento y de una manera muy aburrida. No sé por qué lo hacen así. ¿Por qué no va a entrar bailando? Y justo después de eso, vi a Valentina salir. Y me quebré en llanto. Estaba hermosísima. La persona que nos casó es este sujeto de acá. Que no solo es el que ganó la batalla de gladiadores en la despedida de soltero. Sino que ha sido para mí uno de mis mejores amigos. Ha sido mi mentor durante varios años. Y ha sido casi casi como un papá. Es una persona que está llena de Dios. Y por eso le pedí que me casara. Y él aceptó. Pueden sentarse chicos. Joel, después de que decidiste caminar con Dios. Se dio un volcón y te dio una transformación. Y uno de los mejores regalos que puede recibir un hombre de parte de Dios. Y es esposa. Vale lo que soñaste en tu corazón. Dios lo está haciendo realidad. Hoy, delante de Dios, ustedes están comprometiendo chicos a vivir como una sola persona. Como uno solo. Que Dios va a venderse su matrimonio. Bendice sus futuros hijos. Por allá en unos años. Por habernos emocionado todavía los papás. No puedo creer que toda mi familia está aquí reunida. Y que después de tanto lo estemos logrando. Unos de mis mejores amigos están tocando una hermosa música. Esta que está aquí es Alana, la perra de Valentina. Después de esta boda, Alana también va a ser mi perrita. Porque se viene a vivir con nosotros. Y no sé si lo notaron, pero cuando Valentina estaba entrando al altar, Alana se orinó. No sé qué estaría pasando por su mente. Pero se le ocurrió que el mejor momento para hacer pipí era ahí en medio de toda nuestra boda. Escribí unas palabras para Valentina. Y le prometí muchas cosas ante los ojos de Dios. Y al parecer fue muy emotivo porque todo el mundo empezó a llorar. Fuiste la causante de una gran pelea. Que se desató entre mi corazón y mi cerebro. Y de pronto mi corazón gritó. ¿Y si la enamoro? ¿Y si la cuido por el resto de mi vida? ¿Y si es el amor de mi vida? Por favor. Esas cosas solo ocurren en las películas. Ni siquiera la conoces y ya estás pensando en una vida con ella. Le gritó mi cerebro a mi corazón. Deja de pensar tonterías y enfócate. Con tu belleza y tu encanto despertaste algo que estaba dormido en mi corazón. Y me hiciste entender que para un hombre tener una razón por la cual luchar no es suficiente. Sino que necesitas a alguien por quien luchar. Cuando viene la preocupación simplemente el hecho de voltear a mirar tu delicadeza, tu feminidad. Tus dos suculentos, redondos ojos color miel. Que simplemente me hacen entender que todo va a estar bien. Hay veces que te miras al espejo y ves cosas de ti que tal vez no te encantan. Y en esos momentos solo quisiera arrancar mis ojos para que te veas a través de ellos y te des cuenta de lo hermosa que eres. A pesar de que mi corazón gritaba, amo a Valentina. El miedo seguía ahí y casi me hace arruinarlo todo. Pero hoy se marca algo histórico para nuestras vidas. Porque estamos en este altar, celebrando ante los ojos de Dios que el miedo no ganó esta batalla. Sino que la ganó el amor. Prometo cuidarte y protegerte hasta el final. Y lo haría aunque esto me costara la vida. Te prometo siempre serte fiel. Y te invito a vivir una vida no llena de problemas por resolver, sino de aventuras por vivir. En el noviazgo nos hemos enviado muchas veces por WhatsApp un sticker que dice que algún día nuestros calzones estarán colgados en el mismo tendedero. Y hoy llegó el momento de que nuestros calzones estén colgados en el mismo tendedero. Te amo por siempre, Valentina. Te amo, mi amor. Te amo mucho. Valentina empezó a decir sus palabras. Joel, ¿llegaste a mi vida? No puedo. Ay, no. Si yo le contara, no puedo. Pero ya voy. Pero simplemente no puede parar de llorar. Es que como no llorar, estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Si yo le contara todo esto a esa adolescente Valentina de 14 años, que empezó a soñar y a esperar al hombre que llegaría a su vida para tomarle la mano y transformarlo todo. No me lo creería. Lo que no sabía en ese momento era que tenía que encontrar el amor verdadero, el cual sana, y lo llena todo, que ha sido Dios. Para así entregarme a ese hombre que yo tanto anhelaba. Nuestra historia ha sido como una novela romántica con la que sueña cualquier mujer adolescente, la cual ha estado escrita y dirigida por el mejor artista que es Dios. Quiero estar a tu lado por siempre hasta que Dios lo permita. Te amo, mi guapo. Bendigo tu vida. Bendigo nuestro patrimonio en el nombre de Jesús. Y luego de hacer todas nuestras promesas ante los ojos de Dios, nos pusimos los anillos. Me gusta mucho cómo se ve. Está hermosísimo. Y lo que hace más especial estos anillos es que nosotros mismos los fabricamos. Hicimos un video de eso. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por acá para que vayas a verlo. Porque es muy interesante ver cómo se crea un anillo de oro desde cero. Y antes de ver uno de los momentos más locos de nuestra boda, que fue la increíble fiesta que hicimos después de esto. Y ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo, como ministro de Dios, los declaro marido y mujer. Joel, llegó tu momento. En cámara lenta, tipo cine. Joel, puedes besar a tu esposa. Oficialmente, ahora Valentina y yo somos esposos. Es una nueva aventura que estoy iniciando y en la que quiero que todos ustedes estén. Porque ahora con ella voy a crear una nueva familia. Imagínense cuando tengamos hijos y todas las locuras que vamos a poder hacer de ahora en adelante. Se vienen muchas aventuras. Y quiero que todos ustedes nos acompañen en lo que está por venir. Después de acá, Valentina y yo nos vamos a ir a una isla de lujo a pasar nuestra luna de miel. Y vamos a hacer cosas súper épicas. Así que si no te quieres perder este video, suscríbete. Porque este es el próximo video que vamos a sacar en este canal. Y les digo de ya que se van a divertir muchísimo viéndolo. Porque va a ser muy épico. Bueno, le quiero dedicar una canción a mi esposa. Nos acabamos de casar y estamos de luna de miel. ¡Ay, qué hermosa que va, amor! Ahora vamos a lanzar estos globos de fuego. Esto va a ser increíble. Todos los globos se van a prender y van a salir volando. Haciendo un espectáculo de luces súper hermoso. Pero esto dura un rato en prender. Así que mientras lo esperamos, mira esto. Llegó el momento de la fiesta. Y para entrar, todos prendieron estas chispas. Habían luces por todos lados. Fue demasiado hermoso. Llegó el momento de hacer un juego muy importante. En el que la esposa lanza un ramo de flores hacia atrás. Y la tradición dice que la mujer que lo atrape será la próxima en casarse. Así que vamos a ver esto. ¡Guau! A las mujeres se les ve muy entusiasmadas. Se nota que tienen muchas ganas de casarse. Ahora sí, veámoslo. A la cuenta de 1, 2, 3. Guau, increíble. Les emocionó demasiado esto. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con los hombres. Voy a lanzar esta liga. Y el que la atrape será el próximo en casarse. Vamos a verlo en 3, 2, 1. ¡Ey, ey! ¿Qué pasó ahí? Todos salieron corriendo. No puede ser. Al final hubo un valiente que lo agarró. Nuestro querido editor Alfredo. Todos escriban en los comentarios, Alfredo, que te vaya genial en tu matrimonio. Eso fue increíble. También pusimos este cuadro para que todos los invitados nos escriban un mensaje. Y este cuadro luego lo pegaremos en la pared de nuestro cuarto. Ahora nos van a hacer preguntas muy incómodas sobre nosotros frente a todos. La idea es ver qué tan de acuerdo estamos el uno con el otro. Si levantamos la chancla, la respuesta es Valentina. Y si levantamos el zapato, la respuesta es Joel. ¿Quién se fijó primero en el otro? ¿Quién es más ordenado? ¿Quién? ¿Qué vale mentir? ¿Quién es más presumido? ¿Quién es más romántico de los dos? ¿Quién va a cambiarle los pañales al bebé? Primer problema marital. Luego pasaron nuestros papás al frente para dar unas palabras. La verdad, cuando hablaron nuestras mamás, fueron unas palabras muy lindas y con mucha coherencia. Y cuando hablaron nuestros papás, dijeron algunos disparates. Ellos Joel, señora Valentina, papá Joel, mamá Valentina. Por siempre jamás. Amén. Valentina ha sido de mis hijas. Estuvo corriendo mi niñez. Espero que me dieran unos 10 o 15 hijos. Pero bueno, quizás es porque a las mujeres se les da mejor todo lo social. Al final lo importante es que fueron muy lindas palabras y nos llegaron al corazón. Estábamos todos reunidos en este lugar, en un momento tan increíble como este. Obviamente tuvimos que celebrarlo a lo grande. Estuvimos saltando, bailando, divirtiéndonos. Fue simplemente una noche inolvidable. Hicimos una competencia de limbo para ver quién era el mejor. El que logre pasar con el palo más abajo será el ganador. Pero al final, obviamente gané yo. Ocurrió algo súper chistoso durante la fiesta. Porque en esta playa había muchísimos perros. Y a pesar de que todos estábamos brincando, este perro simplemente se puso en el medio de la pista. Pero tenía una tranquilidad y una paz impresionante. Fue increíble bailar con este perro. Hicimos una fogata frente al mar para azar malvaviscos. Y fue muy divertido y hermoso. Hombre ver fuego, hombre ser feliz. Volvamos con lo de los globos. La verdad, nosotros esperábamos un espectáculo súper hermoso. Algo súper increíble. Pero los globos empezaron a estrellar con las palmeras. Algunos no querían volar. Otros se incendiaron. No, esto fue un completo desastre. Salió malísimo. Hoy se crea una nueva familia. Las cosas materiales van y vienen. Si las perdemos, se pueden recuperar. Pero las personas que amamos y que nos rodean son un verdadero tesoro que realmente traerán felicidad y alegría a tu vida. Gracias familia Random por formar parte de esto.